Y hola que tal amigos youtuberos Aqui su amigo Nectos de Treinoles Despues de muchisimo tiempo Need for Speed mas Wanted Y bueno Ah dios no se en que me quedaba exactamente Voy a revisar recien Bueno estoy parece que en la blacklist En el numero 6 que es Ming Vamos a ver las pruebas parece que ya las tengo hechas Si ya veo Estan todas las recompensas ahi Bueno falta esta de aca Que normalmente siempre se hacer Y otras de sprint, creo que vamos a hacer una de sprint Para ver que tal nos va Para acordarme un poco Sentie mi mando por si acaso de nuevo Estaba configurado solo como Normalmente se sube jugar con x Lo puse como para acelerar con R2 o N2 Se ve perfecto Asi que bueno voy a ver si me acuerdo Espero que si Sinceramente no me acuerdo Hace mucho que no manejo En este juego He estado jugando otras cosas Y ya me he olvidado claramente de esto El ultimo video que subí Fue la parte numero 33 Que revisé ahi en En Youtube Pero no lo vi el video mismo Porque le dije no para no hacer trampa Vamos a ver en que me quedé exactamente De ahi a improviso como siempre Y bueno Lo subí ese video En abril todavía Y lo había dejado desde hace entonces Ah Entonces como se llama Ahora estoy volviendo a subirlo Espero que me vaya bien pero Creo que no Si desgraciado Quieren meterme en el carro Vamos a usar la cámara lenta Sinceramente porque Me hace falta esa cosa No la se usar pero Bueno no Con circulo de hacia atras o que Estoy probando algunas cosas Estamos bien estamos bien No 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 Aquí no era aquí no era aquí no era aquí no era No WTF ¿Por qué cambié de cámara? Los últimos aquí Ok A mi me parece que le había puesto con L3 el cambio de cámara Ah no Me choqué me choqué me choqué Vamos 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 avanza 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 Vamos carrito vamos carrito no seas Marisco vamos avanza Ah Dios Sinceramente Se los juro sinceramente Estoy ganando esta carrera de chilipazo porque no No pensé que iba a ganarla Que dice seguro que no Eh Avanzo Ya Vamos a la siguiente Mira el refugio Ah no espérate ¿Qué estoy haciendo? No Atrás atrás No quiera La fecha abajo Ok vamos a la siguiente prueba Vamos a hacer una prueba más Una De sprint más A ver que tal me va Eh O sea que gane o no Y después me paso a la A la bolsa Que estábamos haciendo Creo que me arrestaron En la última vez que jugué No me acuerdo Te vamos a ver Vamos Dos Uno Ah no me salió Arrante perfecto No me importa Últimamente no me estaba saliendo Pero bueno Ese de allí es un supra creo también Que carro es ese de rosado que sale adelante Siempre hay rosado No Déjame Déjame Y sí Y verdad ahora que estamos en Need for Speed Ya saben que se viene Need for Speed último último Solo solamente se llama así ¿No? Nada más Need for Speed Ni más guante ni carbón ni mamá de media Simplemente Need for Speed Y verlo ese juego es hermoso sinceramente Aparte de que puedes tunear al carro hasta donde normalmente no podrías Y bueno ¿No? Yo espero comprármelo y jugarlo Y traerlo al canal Porque claro Need for Speed es Need for Speed Osea ¿Qué sería traer un juego de esos aquí? Y nada pues bueno Por el momento estamos con Mass Wanted Porque es uno de mis favoritos Yo lo jugaba mucho Y pasarlo este juego acá en el canal A pesar de que he pasado tantos años aquí Yo no lo termino Tengo que terminarlo ahora sí sí o sí ya Ok me fui por abajo O bueno por la derecha en realidad O bueno por la derecha en realidad Eso No 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 Uy Bien Me saqué un poco más de distancia De lo normal en esa vuelta Más por la derecha Eso Oh oh Una coja No 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Me metí por el lugar equivocado Ya me alcanzaron Ya me alcanzaron Ya me alcanzaron creo con eso Ya me alcanzaron con eso Ya las fregué Ya las fregué Dios No sé No sé como que el mapa me 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 son Oh shit hay alguien detrás mío Chócate con algún auto Maldito Ya las fregué No sé asíовых Duh Me olvide que era por acá No Volve Noего Yo jugué al nitro y ya me ganó. Me ganó. No. Maldición. No puedo creerlo. Me choqué ahí. Si no me hubiera chocado, se que lo hubiera hecho mejor. Vamos a reiniciarla, ¿ya? Vamos a reiniciarla. A ver. Sé que puedo hacerlo. Arranca perfecto. Yo te pido un chicarro rosado, Marisco. El otro rosadito también. ¿Por qué esto es puro rosado? Qué pura mujer me toca conducir. ¿O qué fue? A ver. Por suerte la música la tengo bien bajita como para que YouTube no me freé. Aparte que mi voz y el sonido de los motores lo tapan la música. Y no vale eso tanto. Ya me fijaba, ¿ya? Que eso conviene. ¡Qué suerte! ¡Joder, corre! ¡Vamos! Maldita sea. No me estás chocando. ¡Oh, shit! ¿Todos me pasaron? Ok. Quieren mecha ustedes, ¿no? Quieren mecha. Ah, ya. Lo voy a meter ahí. Un ala haqbar y lo voy a meter a todito. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven aquí, bitch! Ok. Vamos por abajo de nuevo. Porque por abajo me salió bien esa vueltita. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! Y frené. Un poco. No importa. Eso. O sea, que esta vez no le saqué mucha distancia. Pero bueno. No te choques. ¡Ah! Ah, bueno. No importa. No, ¿por qué cambié? ¡La cámara! Ah. Ok. Voy a quitar ese botón de ahí. De la paneta izquierda. Porque sinceramente me está molestando. Ah. Bueno. Pero por el momento estamos bien. Eso. No te rape. No, no. Otra vez. ¡Muta! ¡Ay! Otra vez, otra vez. ¡No! ¡No! ¡Tama! ¡Ay, no! ¡Qué justo! No puedo creerlo. Esta vez me pasaron todos. No, ya fue. Una vez más. Una vez más. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué me paro chocando ahí en ese sitio? También, bueno. Justo la pista te dice que es grueso. Pero. Es un cantito. No, por eso tienes que. A ver. Intentaré llegar esta vez un poco más lejos para no chocarme. Y le voy a quitar ahorita el botón ese que les dio del cambio de cámara. Porque cada vez que uso la cámara lenta. No sé. Como que le aprieto a veces la palanca. De casualidad. Y se me cambia la cámara. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es. Vamos, vamos. Vamos. Eso es. Estamos bien. Estamos bien. Vamos a ir por arriba. A ver qué diferencia hay. Capaz la vuelta es más pequeña. No sé. Una asesina. Ese fue mi celular cuando me mandan mensajes. O se publica algo en Facebook o algo así. Suena como si fuera el salto de fe de los asesinos. No, no, otra vez. Porque siempre me choco ahí también. Eso es. Pero ya me sé la pista. Ya más o menos. Pero la última parte es lo importante acá. ¡No! Ok, estoy llegando. Estoy llegando. Me estoy acercando. Eso es. Vamos a meterle esto. Eso es. Bien. Me ayudó. Me ayudó muchísimo eso. ¡Woo! Muy bien. Vamos a la siguiente entonces. Ok, no. Esto no es. No, no, no. Esto no es. Ok, ya se es. Vamos a los hitos de una sola vez. Porque ya no sé qué falta exactamente. Ya tenemos los tres de aquí. A ver, el lugar de la policía. Y golpea a un minio de 22 coches. Mete una persecución que dura el menos 7 minutos. Evita 10 bloqueos. Evita 4 bandas de clavos. No, 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 no. Ok, vamos a ver cómo nos va. Por eso, si no me equivoco, la última vez me arrestaron. Espero que no me arresten otra vez acá. A ver. Oye, mire, los corredores están por ahí a la izquierda. 10, 4, adelante. Sigue acelerando. Persepución en código 3. Mita madre. A ver. Eeeh... Este es el parque. Au, 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 au. No, 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 no. ¿Qué tan rápido me he perdido de vista? Qué triste es esa policía. Vamos a pensar. ¿Quién me vio? Bien, lo tengo. Vehículo localizado. ¿Quién me vio? No... Ah, hay una detrás mía. Ni cuenta ya. Eso es. Ah, y ahora los perdí, ¿no? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿Qué es esto? Se me dio nada. Al in adelante, mío, supuestamente. Ajá, ajá. Oh. Oh. Bueno. Bueno, ya. Entrar aquí en la botonía. Acompañar otras unidades. Abre el post 3 minutos en establecer un cuadrante nuevo. Yo tengo hecho nada. Estoy... Yo me voy a... Yo me lo voy a ir. Aquí en el botón se comuove. Estoy comprobando su matrícula. A lo mejor ya lo tenemos. Aquí en el botón se comprobando. Entrar, los informo de que el posible sospechoso estaba limpio. Ajá, ok. Ok, hay un poli por cerca. ¡Uhú! Chao. Va una de púas severa. La fai. Ok. Hay un poli. Vamos a chocar el poli. Ven acá. Ven acá. Eso es. Otro de clavos. ¡Oh, shit! ¡No! 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 Las cuatro y altas, güey. No, o sea. Mal. Yo pude haberme ido por la derecha. ¡No! ¡Déjame! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, no! ¿Por qué? Apenas el PC ya me arrestaron. ¡Oh! ¡Ay! Para ver con dinero. ¿Cuánto? ¡Hala, mierda! ¿Cuántos marcadores tengo? No me deja ver la canción. ¡Un marcador! ¡Ay, no! ¡No! ¡No quiero pagar! Me quedo sin plata cada vez. ¡Ay, fuck! ¡Fuck! Bueno, salgamos a ver. Vamos a ver otra vez si podemos hacer los hitos. ¡Caramba! No, acá no. Vamos a los hitos. ¡Hitos! Y, a ver, ¿por dónde está más cerca el óvalo ese donde siempre hay que ir? No estoy cerca. Siempre pienso en el mismo sitio. ¡Qué desgracia! Bueno, ya ni modo. Vamos a ver otra. Venga, le puedo ir. ¡Venga, Poli, venga! ¡Venga, por acá! ¡A TODOGAS! ¡Polines! ¡Lo ves, no! ¡Lo ves, no, a TODOGAS! ¡Vamos, pinche policía! ¡No consigo que este tipo pare! Es claro, si te quedas frenada ahí. ¡Oh! Perdón. No me vi. Perder ahí, no sé. Ya me perdieron, ya. A ver, qué desgra... ¡Ah! Estoy en condición muera de nuevo. ¡Condición! ¡Bajá! ¿Qué sirve en condición muera de nuevo? ¿Qué desgrace? Sigue siendo un hábito de Código 6. Los agentes deben cambiar de posición según sean... Bueno, ya otra vez ni modo. A ver, vamos. ¿Qué abuso con el patisano no tenéis muy fácil? No, no los voy a perder. Lo voy a chocar, lo voy a chocar. No. He investido el coche jodido. Ya se quebra. Vamos, vamos. Vamos, papi, su carro. Vamos, papi, su carro. Vamos, papi. Vamos, papi. Vamos, papi. Vamos, papi. Vamos a romper todo eso para que suba. La condición. Oh, no, papi. Acaba de chocar con alguien. No parece muy grave. 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 Oh, si no. La condición. Las unidades adelantadas podrían formar un 1073. Le ponen dos. Si quieres, ven. Me retiro. No parece muy grave. No parece muy grave. Nueva policía. A las unidades en la presión del código 3 El vehículo fue detectado por última vez Y la otra vez me quedé Oye, no hay policías Así no se puede hacer esto También me han arrestado de una forma estúpida ¿Cómo me voy con las cuatro llantas ahí muertas? De acá 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 Con varias órdenes de búsqueda Oh, shit Unidades preparadas por si acaso Ok, policías estúpidos Por favor, no puedo teleparar, enviadme refuerzos Ya, vamos por acá De acá De acá, recibo, Echo 22 Las unidades en la presión están en camino Chol, niñor, que es unidad Eso Eso Vamos Vamos, vamos a telecíralos Vamos a ver Vamos a ver Esperad, voy a ponerme delante de él Y un facto menor En elante de nada Nada, estamos bien Acabo de verlo Vamos Váiganme más policías Supuestamente hay cinco Pero no va a nadie He perdido el código 6 Tratando el perímetro Lo que es posible Ay, tamadre ¿Cuánto que el culinio nos pierde ahora? El último informe sitúa al vehículo En dirección sur Por Pond Boulevard ¿Por qué me sale esto? ¿Por qué? 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 Ay, güey Bueno, así no, no se puede ¿No? La reunión de búsqueda Se está desplazando A mí al oeste ¡Oh! Casi me doy de frente Contra ese Camión Bueno, no importa Otra vez Hay que seguir haciendo De la única forma Vamos Entonces Pero no te despides Estás padecido Es posible que el sospechoso Esté en búsqueda Hoy al cerro parar Tu grime Vamos No, 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 no Entendido Adelante ¿Qué es el policía? ¿Qué es el policía? ¿Emitieron una orden de arresto Para este tipo Intentar a huir No, sin acelerar Todavía le gano Sin acelerar Le gano el policía Recuerda por el parque Qué bien Qué bien Mira, a ver Estoy yendo a Casi 100 kilómetros Por ahora Y no me alcanza El policía S*** Ni yo Ni yo Ni me hice nada Solit se murió Qué bien Muere Bueno, si me vas a detener Tu carro estúpido Ok No traigan más policías Que estés aburrido Así cualquiera Tampoco se puede hacer nada Con esto Más que también Eso me lo sueltas Poco ya hay poco para terminar este juego me pasé toma bloqueo, bloqueo bloqueo, ya bloqueo que va a ser el bloqueo de ellos tened cuidadito que lindo claro condición 3 no te ayudo, condición 4 de nuevo arriba, listo para ayudar donde me necesitas que no se encuentren los daños quiero parar a este tipo el macho 10.59 no hace nada este peli toma, toma jaja chao toma pg hay otro toma va en 8 22 creo oh ay dejame pasar calla no que crees toma oh rino 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 gracias rino otra vez en contra charrie 8 10.23 en transcena esas polis locas necesito más esfuerzos este conductor no se está dando problemas traigan, no se creo que tiene que traer el ejército para pararme acá no se puede no se puede pero no se puede bloqueo 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 ay ay ok ok se lo mande a volar al rino se lo mande a volar al rino ¿Qué? ¿Qué pasó? Se destruyeron. ¿Qué pasó? Yo no hice nada. Ok. Bueno, no viene ningún poli. Hay también una de atrás creo. Vamos a perseguirlos. ¡Hola, señor policía! ¡Come, señor policía! Ya se murió. No resistió nada. ¡Mírenle! 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 ¡Oh, oh! Este tipo está cruzando mucho marcha. Quizás tengamos que abortar la persecución. ¿Tan tristes son que quieren ir a abortar la persecución? ¡Uff! ¡Muerto! ¡No! ¡Taxista de mierda! ¡Mierda! Yo siempre odio, odio a los taxistas totalmente. En este juego. Son muy, muy estúpidos. Ahí, ¿dónde me metí? ¿Qué es esto? No sé cómo le hice, pero la atravesé. Me mandaba alguien. Acabo de quedarme sin unidades de apoyo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Odigo 6 perdido! ¡Lleva poca ventaja! ¡A las unidades en la persecución! ¡El sospechoso fue visto por última vez en dirección este, pasando la terminal de autobuses! ¡Ay, güey! ¡El supervisor quiere que traséis un perímetro lo antes posible! ¡El sospechoso tiene que estar escondido en la zona! ¡Hola! ¡Ve, cuidado de pesado! ¡Dime la vez! ¡Están buscándome ahí! ¡Tengo que estar persiguiéndolos a los policías! ¡No es que ellos me presionan! ¡Veis que no obedezcan nuestras órdenes! ¡El supervisor quiere que las unidades que pueda... Pero, ¿por qué tendría que hacerlo, no? ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, señor! ¡Ajá! ¡No me importa! ¡Oh, la señora policía! ¿Dónde está? ¡Perdón, señor! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡No hay cualidades disponibles y en código 3! ¡Perdón, lo que hemos llegado! ¡Ah! ¡No tenemos si nos tenemos! ¡No tenemos! ¡Eso es! ¡El vehículo ha podido atravesar el bloqueo! ¡No tenemos! ¡El que salió volando deja! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡La pérdida! ¡Me pérdida! ¿De dónde falta ya? Teantas... Cuatro bloqueos más! Cuatro bloqueos de púas Y unos cuatro autos más por chocar Nada más Ah, y helicóptero Ok, estoy en condición 4 Esto sí, a ver si se puso más difícil ¿Qué pasa, pinche carro? Chao Oye ¿No te vayas a chocar? ¿Qué potencia? ¡Uh! Hasta que lo mató su compañero, el Rhino Qué abusivo Rhino pausivo, no seas mal Oye, oye Tranquilo, tranquilo Eso es Casi me voy con las púas, ¿eh? Me voy a tener mucho cuidado Ya, listo, 22 Va uno Déjame, déjame, déjame No me dejo pasar Son siete minutos de persecución también Ah, voy por la izquierda Chao Ah Acá me freno Y... Se ve cosas ahí Se ve cosas ahí Vamos a tener que abandonar Eso es, eso es Lo hemos partido de vista Seguiremos informando Sospechoso perdido Que las unidades peinen en la zona Ahí vamos Diez segundos nomás le faltaba para la persecución El Rhino 6 fue visto por última vez En dirección norte Pasando la terminal de autobuses Pondremos controles... Ok, un poli Lo tengo Te dejan todos aquí Hola Uh Listo Y otro asesino Ay, hijo de tu madre Ay, gracias, Rhino Hasta que me salvó el Rhino Ay Ay Está aquí suerte, boludo Qué suerte Toma, mía, colegio Uh Tranquilo, tranquilo, carro Tranquilo Serena, marina Chao Voy por aquí El Hospitalization Adiós, adiós Aunque sea mínimo este ejemplo Y tengo que llevarlo como 30 minutos Por, por, por Faltarme ahí Tantas, tantas cosas que tuve que grabar No, 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 no Esto es, bloqueo 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 Lo pasé y bloqueo por arriba ¿Valió? Sí, valió Eh, acá ya lo va a destruir Ahí está la donna Uh, chau Adiós A ver... Tengo que buscar ahora objetos para destruir porque si no me van a dejar en paz estos policías ¡No, no, 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 no! Te permito, me agarraron justo ahí O sea que justo le meto drible ahí este que... A ver, a ver... Me ha hecho asustar ahí estos 15 policías ¡Estamos 15 detrás! ¡Ah, mira por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, idiotas! ¡Adiós! ¡Eso es! ¡Bien! Evadido ¡Ah, a ver quién está! ¡Delante mío! ¡No puede ser! ¡Demonios! Tengo que volarme los 8 vehículos y no me voy a poder pasar ya Y que no vengan rinos porque si no hay afuera No veo nada en el mapa donde poder romper algo ¿Por acá? ¡Bien! No sé cómo se murieron pero se murieron ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Es que en casi todos los hitos ya sólo me faltaba una de las cubas! ¡Y nada más! ¡Dios! 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 ¡Ya vete! ¡Ok! Lo bueno es que acá creo que sólo el poli no te sigue nomás y ya está! ¡Hasta que se cambie! ¡A ver! Eh... Vamos por acá a la izquierda ¡A ver! Aquí... Volteando después a la derecha tiene que haber dos de estos rojos que dicen Con eso ya debería despistarlos Y... ¡Derecha! ¡Ah! ¡Ah! Y después... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Chao! ¡Claro! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tírame! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Déjenme en paz ya! ¡Déjenme en paz! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estoy evadiendo! ¡Estoy evadiendo! ¡Estoy evadiendo! A ver si por acá los puedo perder Por acá ya esto no es pista, ¿eh? Así que debería poder... ...esconderme por aquí Poder... ¡Dónde? 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 ¡Felición, no tengo vehículo localizado! ¡Atención patrullantes! ¡Dónde me vieron! ¡Dónde me vieron! Ocultándome, ocultándote, ocultándote, vamos Vamos, 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 vamos Su madre, que tensión Listo Llamadita, de Ro Ya sabes como va la cosa Min está al tanto de tu reputación Está impaciente por enfrentarse a ti Ve a por él Listo entonces, vamos a enfrentarnos con él ahora en el siguiente video Porque vaya, con esto es suficiente Así que, espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed más Wanted Y nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao, tengo que prender mi luz, ya no veo nada Tengo que la luz apagar, nos vemos, chao